Buscando mi hombre, aquí no me venga a proteger, ya tú sabes La crisis va a disparar, mientras pasamos el clima ya tú no sabes Yo veo todo normal, pero no me vayas a llamar, no me asares Yo no voy a contestar, yo no voy a contestar Y en términos ya estamos en negocio, tú sabes como lo hacemos Cabrón siempre en el otro Yo ando con mis socios y partimos un par de costos De las mías un par de cienes, solo los m de negocio Tiren instrumental, billetes pa' contar Cabrón yo estoy puerto, le rompemos hasta el cristal Comen tan solo un pavo, nunca viene aquí Si me llaman ya saben dónde están Viajando en la nave, tengo blanca con la llave, no lo entiendes Tenemos dos pases pa' finales, dime cuánto y cómo sale Por ahí hagan pa' dejale Bitch, ay